El incluir y considerar el avance de la ciencia y la tecnología en los procesos de producción de bienes y servicios se ha venido configurando cada día con mayor fuerza como uno de los principales motores en las empresas altamente competitivas, pero también como uno de los principales retos en aquellas que desean alcanzar la competitividad mediante productos, procesos y servicios altamente diferenciados e innovadores, estar al tanto de los avances y tendencias de la tecnología e incorporarlos de forma oportuna en la toma de decisiones empresariales. A este proceso se le conoce como vigilancia tecnológica. La vigilancia tecnológica es una actividad y es un enfoque de gestión que permite a las organizaciones mejorar su capacidad de aprendizaje del entorno y de detección de los cambios que suceden a su alrededor para aprovecharlos en sus decisiones y en su rumbo estratégico. La vigilancia tecnológica ha sido considerada como una de las funciones aplicadas a la gestión de la tecnología en las organizaciones, con la cual se ha buscado analizar el comportamiento y tendencias innovadoras de los competidores mediante una exploración sistemática de distintas fuentes de información como libros, artículos científicos, patentes de invención, ferias especializadas y congresos, entre otros, con la finalidad de tomar posición y adelantarse a las tecnologías que predominarán en el futuro. Siempre fue una actividad ligada al propio desarrollo de los negocios, pero al mismo tiempo siempre fue una actividad de tipo informal. Hoy en día un mundo de elevada velocidad de cambio y de enorme complejidad exige que esto sea una actividad sistemática, estructurada, organizada. La vigilancia tecnológica incluye todos los esfuerzos que la empresa realiza, los medios con los que cuenta y las decisiones que toma, con el objetivo de conocer todas las evoluciones y novedades que se producen en las tecnologías y prácticas que le afectan actualmente o son susceptibles de afectarle en el futuro. El objetivo es que las decisiones de tipo estratégico que tienen que tomar las organizaciones, empresas, centros de investigación, universidades, sean decisiones más adecuadas a sus objetivos. Las organizaciones deben entender e implementar la vigilancia tecnológica como un proceso sistemático y ordenado que sigue un conjunto de etapas y actividades definidas, que se realizan de manera permanente y no de forma esporádica. Bien se realice con las capacidades y asignaciones de los recursos para elaborarlo en la misma empresa o se subcontrate con organizaciones externas expertas en realizarlo. Básicamente tiene cinco fases. En la primera tenemos que determinar qué temas son los que nos interesa priorizar, sobre los que nos interesa centralizar nuestra atención. A partir de ahí identificamos las fuentes de los que pueden derivarse los datos e información sobre esos temas, recogemos la información, la organizamos, la analizamos y a partir de ahí generamos propuestas de implicaciones, tendencias y sugerencias que nos se derivan de la información analizada. Con el tiempo, el concepto y el proceso de vigilancia tecnológica en las organizaciones ha venido evolucionando y abarcando nuevas áreas más allá de lo estrictamente tecnológico. Es por esto que en la actualidad se habla de inteligencia competitiva como un concepto íntimamente relacionado a la vigilancia tecnológica y que, desde algunas perspectivas, puede entenderse como procesos de vigilancia o monitoreo en áreas no tecnológicas como la jurídica, comercial, financiera, entre otros. Otras perspectivas abordan y ejecutan la inteligencia competitiva como una etapa posterior a la vigilancia tecnológica, la cual se ocupa de la gestión y explotación de la información obtenida en la vigilancia para construir información más relevante en la evaluación y toma de decisiones empresariales. La innovación, entre otras cosas, se alimenta, o entre otros factores, se alimenta de información y conocimientos. Entonces, si no manejamos las informaciones y los conocimientos adecuados, difícilmente los resultados de nuestro esfuerzo investigador y de aplicación pueden ser novedosos. Difícilmente podemos entonces generar innovaciones. Realizar una adecuada vigilancia tecnológica tiene un impacto y relación directa en el tipo, calidad y grado de novedad de las innovaciones que logra desarrollar la empresa, ya que el proceso de vigilancia tecnológica permite a la organización entender su entorno tecnológico, estructurar esta información para traducirla en atributos novedosos en sus productos y servicios y, finalmente, lograr cumplir los objetivos empresariales. ¡Gracias!